¿Cuáles son los proyectos que la actual administración tiene para la generación de más inversiones? ¿Cuáles son los proyectos que la actual administración tiene para la generación de más inversiones? ¿Cuáles son los proyectos que la actual administración tiene para poder dar el anuncio? Hay otras que es un proceso un poquito más lento. ¿Estas 15 ofertas que tienen, cuáles serían como las más factibles y en cuánto tiempo se puede estimar, que se pueda ya determinar si invierten o no vence la manga? Mira, yo creo que hay algunas ya muy seguras, a lo mejor unas 4 o 5 de ellas ya muy seguro, sigo con la reserva del nombre, pero en su momento nuestro alcalde las va mencionando. ¿La actual administración tiene alguna meta, algún objetivo planteado en la cuestión de generación de empleos para este año o para lo que es la administración en general y el monto a generar en la fracción de inversiones? Mira, no es un monto determinado, obviamente existen los planes de gobierno por parte de nuestro alcalde, pero la única consigna real y medible que tenemos es convertirnos en un gobierno facilitador. Nuestro alcalde nos pide ciertas normas cumplidas de que sea una fábrica buena, una fábrica no contaminante, una fábrica que pague bien a los trabajadores, a ser totalmente facilitadores para que lleguen y se instalen en Salamanca. ¿Sí?